Yo creo que en esta cuestión estamos hablando de uno de los debates fundamentales de país y de uno de los temas estructurales para nuestro país, como es el de la financiación autonómica y que este tema es absolutamente capital. Por eso debería darse un debate profundo y un debate sosegado y sobre todo debería abordarse el que para nosotros es el elemento central en materia de financiación autonómica, que es una reforma fiscal ambiciosa y una reforma fiscal que haga que los más ricos paguen lo que les corresponde. Si no se aborda este elemento central, si no se lleva a cabo esa reforma fiscal que aumente la presión fiscal a los más ricos, se impedirá incrementar el suelo de ingresos y no se podrá garantizar que por parte de las comunidades autónomas se presten servicios públicos de calidad como son los fundamentales, la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Con lo cual, insisto, yo creo que estamos hablando de un intercambio de cromos para garantizar un gobierno en Cataluña con un tema que es central en este país y que debería abordarse desde el prisma que digo, que es una reforma fiscal verdaderamente progresiva, ambiciosa y que haga que los que más tienen más paguen. Lo que se está planteando con este acuerdo entre el PSC y Esquerra es un intercambio de cromos en un tema que debería abordarse del otro prisma, un tema que debería afrontarse de otra manera. Es una reforma integral. Estamos hablando de un tema estructural para nuestro país y también en clave de plurinacionalidad y creemos que no debe abordarse de una forma tan rápida o de una forma que implique un intercambio de cromos en un tema que es absolutamente mollar para nuestro país. Con lo cual, creo que no se ha enfocado de forma correcta y que si no se sigue planteando esa reforma fiscal que haga que los que más tienen más paguen, seguiremos dando pasos incorrectos en esta dirección.